Muy bien, señor director, póngame de inmediato la campana, que no sea de goma, por favor. Eso, que se escuche fuerte la campana, porque comienza la clase con el profesor Gonzalo Peralta. Mire, le pusieron a esta campana, por favor. Sí, le pusieron color con la campana. Para que no quede duda. Para que no quede ni un niño fuera. Ni un cimarrero, ahí está. Remoloneando. Los que vienen corriendo la pichanga. Fumando para escondidas, todas esas maldades. Yo me acuerdo que cuando ya estábamos como en primero medio, ya uno empieza a tener ciertos olores, que uno se acuenta porque sigue siendo entre niños y grandes, y se armaban las medias pichangas en el recreo. Y después llegáis a clase, ¿no? Ándale. Clase de música, me acuerdo, una vez después. Y la profesora, echándonos de sobra también, tal vez, niñito, espérense. Rociándonos a los 47 gallos que éramos en el curso. Ándale. El sufrido gremio en magisterio. Un aplauso también para todos. Sí, sí, sí. Sí, más allá de bromas, pero claro. Profesor, hagamos un recuento porque usted sabe que estas clases son coleccionables de lo que hablamos en la clase anterior, cuando después del golpe contra el presidente Balmacea y su posterior suicidio, se instala entonces la oligarquía en pleno, con todas las platas además que se supo después había desparramado a John North, comprando a la política chilena, a la elite política chilena. Correcto. Bueno, se instala un periodo de hegemonía de la elite oligárquica que dura 30 años, más o menos, curiosamente. Y bueno, ellos, por así decirlo, se toman por asalto al Estado, que era la principal fuente de riqueza justamente debido a los impuestos que recaudaba de la exportación del salitre. Entonces era el gran botín y se apoderan de él y se lo reparten a través del Congreso Nacional y la Administración Pública y queda convertido en una especie de coto cerrado de la oligarquía. Y bueno, y ahí aprovechan estos beneficios de dinero y también de poder y de prestigio social. Y eso es súper interesante porque ese grupo es bastante cerrado. Incluso otros miembros de la antigua élite quedan fuera. Los que aquí, digamos, aseguran, ¿no? Son los que están más vinculados con el aparato del Estado, los que participan del Congreso y básicamente la élite de Santiago de Valparaíso. Ah, mira, ¿no? Y hay otra élite provinciana que queda un poco fuera. Debajo a la mesa. Claro, y que no entra a esta fiesta y que es despreciada por esta élite capitalina, que es la que construye estas grandes mansiones de los barrios Ejército, República, y crean, cosa que antes no existía, una especie de barrio propio, ¿no? Muy ensimismado y además pierden vínculos con los que eran sus subordinados. Por ejemplo, el antiguo patrón de fondo, que igual tienen vínculos, por supuesto, con el campo y la hacienda, pero tenía una relación directa, cercana, con sus campesinos, con sus trabajadores. Acá esto se rompe. Ah, mira, qué interesante. Y ahí comienzan a salir los barrios de élite. Correcto. Que hoy, como usted dice, ese Santiago todavía queda en esas casas señoriales. Ese sector. De hecho, crean toda una zona que vincula a la Alameda, que era una zona aristocrática, estas calles 18, Ejército, República, etc., Vergara, que van a desembocar en el Club Ípico y en el Parque Cousiño. Entonces está el circuito perfecto, ¿no? Y por Alameda al Cerro Santa Lucía. Muy señorial todo, ¿no? Claro, y la vida política se hace mucho en las mansiones, en los salones y en las fiestas. Y eso se cierra, ¿no? ¿Tienen entradas de carruaje todavía? Por supuesto, hay algunas que todavía sobrevive, sí, que son unas cuestiones muy grandes, como con madera, ¿no? Esos son los lugares. Entonces, ¿cuál es su vínculo con, digamos, los grupos subordinados? Los mozos, los cocheros, las sirvientas, ¿no? Como les llamaban, a quienes uniforman y pierden de vista, ¿te fijas? Entonces esa élite se empieza a cerrar cada vez más, perdiendo todo contacto y toda noción con el resto de la sociedad. Ahí comienza, ¿no? Y después se arrancan hacia la cordillera, ¿no? Ah, bueno, claro. Ese es un movimiento como de huida, ¿no? A las tres comunas del rechazo. Claro, que ha ido moviéndose de manera, digamos, consecutiva en distintos barrios, hacia los cerros, ¿no? Hacia las cotas. Claro, en esta época comienza, porque antes de eso, las casas de la élite estaban en el centro de Santiago, pero más o menos repartidas con las habitaciones del común de las personas, ¿no? Acá se crean estos barrios. Ahora, mientras está listo, se está en la cúpula, borracha de poder y de dinero, por debajo comienza a surgir entonces una gran crisis social, ¿no? Sí. La llamada cuestión social. Correcto, correcto. Porque es que ocurre este periodo, que es una etapa donde ocurre un fenómeno que es mundial y que en Chile está muy presente, hay como una segunda revolución industrial, ¿no? Con un nuevo sistema de trabajo y con nuevas tecnologías y nuevos materiales. Entonces, aquí se instala ese sistema de trabajo que luego se va a denominar fordista, que es la cadena de montaje, como lo que aparece de Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Que está todo el rato... Hay una que aprieta la tuerca... Haciendo la tuerca, el otro como que da vuelta una manilla y el otro, qué sé yo, que es más eficiente desde el punto de vista productivo, pero que es muy enajenante. Y, bueno, las condiciones de trabajo empeoran porque la necesidad de producción es aún mayor y las horas de trabajo son más, las condiciones de trabajo son más pesadas y las condiciones de vida son más precarias. Entonces, esto va provocando una gran tensión entre un sector popular que se siente explotado y sin ningún derecho y una élite muy en sí misma. Y esa es la denominada cuestión social. Y eso, más o menos, estamos hablando de qué? Porque tenemos una ficha para hablar un poco de esto. Ah, mira. Lo vamos a mostrar ahí, profesor, para que usted me explique un poco esta caricatura, ¿no? Que habla sobre el impuesto, dice abajo, patroncito, no me ahorque, deme carne más barata, mire que no tengo un cobre y el hambre casi me mata. Y el tipo le dice al lado de la vaca, pero hombre, dice... Cesa tu empeño. Cese tu empeño, déjalo al gobierno obrar y deja que a algunos engorde la protección nacional. Claro, esta es una caricatura que tiene que ver con la huelga de la carne, que es uno de los momentos de mayor tensión y de mayor violencia de este proceso, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Los sectores populares empiezan a organizarse en vista de esta situación tan precaria y su total, digamos, no hay ningún tipo de protección, ¿no? No hay una protección estatal. Se considera en esa época que las relaciones laborales son un asunto entre personas individuales. Un patrón y un empleado, un obrero, un campesino, lo que sea, mediante un contrato, ¿no? Entonces ese contrato se celebra de manera voluntaria y libre, por supuesto. En ese sentido, se alega que el Estado no tiene nada que ver en esa relación entre particulares. Ah, mira. Ese es el argumento, ¿no? Mira la mirada, ¿cómo algunos quieren todavía seguir con eso? Bueno, es una mentalidad de un liberalismo económico exacerbado, diría yo. Se comía la libertad, bajo la libertad se atropella todas estas cosas. Exacto, en este caso la libertad del contrato de trabajo. Sin embargo, todos sabemos que esas relaciones son asimétricas, ¿no? Y que el patrón está, por supuesto, en una situación de mayor poder que el empleado. ¿No hay leyes laborales, digamos, mínimos laborales para todo el mundo? Recién en esta época van a empezar a surgir las primeras leyes laborales debido a estos conflictos. Perfecto. Que es una respuesta del Estado para hacerse cargo, en cierto modo, de este conflicto irregular. Y son muy resistidas porque existe esta mentalidad y porque también existen intereses, en los cuales la intervención estatal aparece como una intromisión bastante indeseable. No creemos el Estado. No, porque se te mete en tus negocios, ¿no? Déjame trabajar tranquilo. Total, si este tipo considera que el empleo es malo, que las condiciones son duras, que el sueldo es bajo, bueno, que renuncie y vendrá otro, ¿no? Esa es la mentalidad. Exacto. Y bueno, las cosas no son tan así. Y esto, y este estallido de la carne, ¿en qué año estamos hablando? Sí, mira, yo diría que hay tres estallidos populares, sociales, súper importantes, que ocurren de manera consecutiva. ¿Por eso sale la de la Semana Roja? Sí, sí. Más que de un estallido. Mira, el primero es un poco antes y ocurre en Valparaíso en 1903. Luego tenemos la Semana Roja en Santiago en 1905 y este ciclo culmina en Iquique en 1907 con la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, que a todo esto hoy cumple un nuevo aniversario. Ah, mira. La matanza se perpetró el 21 de diciembre de 1907 y hoy estamos a 21 de diciembre. Así que es un nuevo aniversario de este hecho tan terrible. Ya comencemos por el principio de Julguazo. Vamos, vamos. Empecemos por el principio. Entonces, ¿cómo se gestan estos tres grandes...? Quiero seguir continuando, como dice Revolet. Quiero seguir continuando. ¿Seguimos? Claro, seguimos. Vamos, vamos. Claro, porque aquí ya estamos entrando en un nuevo ciclo. Sí. Y aquí hay un desgaste entonces de este parlamentarismo, ¿no? Sí, sí. Estas imágenes son la huelga portuaria de Valparaíso. Correcto, 1903. Sí. 1903. Mire, la huelga, como quedó todo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esto? Que las condiciones laborales son muy duras y también las condiciones de vida, ¿no? La vivienda, el acceso a alimentación, a vestuario y, por otro lado, el trabajo, que es duro y mal pagado. Entonces, esta primera, digamos, azonada popular ocurre en Valparaíso porque Valparaíso es uno de los lugares más importantes desde el punto de vista estratégico económico, porque es el principal puerto, ¿no? Y, bueno, la vocación chilena hacia el comercio exterior en esta época era muy potente, una vieja tradición nacional. Y el puerto es fundamental. Y la huelga comienza de los estibadores, que son los que cargan los buques. En esa época, por supuesto, no habían... No habían grúas. No, no sé si habían grúas, pero lo que no habían eran containers, ¿no? Ah, perfecto. Todo se subía en grandes bultos, cajones. Todo a pulso, ¿ya? Claro. Entonces, estos trabajadores se quejan por el horario de trabajo y el bajo sueldo, que es mucho trabajo, que no paran en toda la semana y que les pagan mal. Y, bueno, ¿y cuál es la respuesta de la empresa? En este caso, la compañía inglesa de vapores. Mira, una vez más. Rechazan el petitorio de los trabajadores y simplemente contratan a otros traídos de afuera, los llamados esquiroles, ¿no? Que es la contratación de trabajadores ajenos para reemplazar a los trabajadores en huelga, cuestión que en cualquier legislación laboral está prohibida, ¿no? Son los curumiros. Exacto. Los rompehuelgas. Ellos son. Y acá no existía tal legislación, entonces la empresa simplemente decide tomar esta decisión. Y esto provoca una crisis. Ahora también, recuérdense, después del nuevo código que hizo José Piñera, también la huelga quedó bien desmejorada. Ah, no, por supuesto. El plan laboral es un retroceso de siglos. Ya. Pero eso ya es otro tema. Pero ¿a quién piensa? Es para ir imponiendo los siglos que en la historia. No, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Claro, o sea, el código del trabajo se promulga en 1931. Y el plan laboral en 1981. Tuvimos 50 años de protección laboral. Y después de eso, claro, se acaba. Bueno, ¿y qué pasa acá? Se empiezan a sumar otros trabajadores portuarios. Los lancheros que transportaban las cargas del muelle a los buques. En fin, y luego de ellos, otros trabajadores portuarios en distintos puertos del país. Y sobre todo la población de Valparaíso. Los sectores marginales de los cerros de Valparaíso. Que si bien no eran trabajadores portuarios, estaban vinculados con el trabajo del puerto. Y sobre todo por las condiciones de vida. Las condiciones de vida en los cerros de Valparaíso, terribles. Abandonados en conventillos de la peor clase. Con toda la precariedad que tiene el cerro para acceso a servicios públicos. Entonces bajan oleadas de pobladores de Valparaíso hacia el plan, hacia el muelle. A sumarse a la protesta. Y esto estalla de la manera más violenta. Además tiene que haber, están muchos parientes además de los propios estudiadores. Sí, por supuesto. Y es un ciclo económico. Porque los trabajadores del puerto tienen a sus familias. Y también gastan su dinero en los locales. En fin, entonces si el trabajo del puerto se deteriora, la ciudad entera se deteriora. 1903. ¿A quién tenemos ahí más o menos en el poder? Ahí está en el poder Germán Riesgo. Don Germán Riesgo que tenía una reputación. Bueno, Germán Riesgo es un político liberal de la oligarquía. Él era primo de Federico Errazuri Echaurren. Un medio concuñado. Lo que decíamos recién de este cierre del sector oligárquico de más élite en un espacio en que no permite la entrada de otros. Aquí liberales conservadores son prácticamente lo mismo. No, no, se mezcla todo. Se mezcla todo. De hecho, incluso los que apoyaban a Balmaceda... Ahí está Germán. Ahí está Germán. En la época también se usaba el rey en la banda presidencial. El rojo, arriba y el azul abajo, me imagino. Así es, claro. El blanco está ahí muy al medio. Bueno, y Germán Riesgo es uno de estos perfectos presidentes parlamentarios en el sentido de que es un sujeto sin autoridad. El Congreso se lo bypasea todo el rato. Ah, no tenía ni idea que era así. No, todos ellos son así. Me lo imaginaba de más carácter. No, de hecho tenía fama de tonto. En las revistas satíricas de la época lo dibujaban con un cono. Como los burros. Con un cono, claro. Como cabeza de cono. Así que con heads, ¿no? Que hay una banda. Bueno, tenía fama de torpe, ¿no? De medio leso. Ahora un sujeto muy sencillo que después de la presidencia se retira tranquilamente a virus. No es un gallo, digamos, preocupado de enriquecerse, que es una excepcionalidad, digamos, en esta época. Pero sí era un sujeto no muy brillante, ¿no? Y bueno, en esta huelga comienzan manifestaciones y ataques violentos en contra de las instalaciones portuarias y en contra de las oficinas del Mercurio al Paraíso que se había declarado en contra de la huelga. No le puedo creer. Bueno, en este momento lo hacen, ¿no? Y hay un ataque al edificio del Mercurio al Paraíso y hay una balacera. Y mueren varias personas. De hecho, ahí ocurre un hecho bien terrible que es mueren siete manifestantes entre la balacera y, bueno, empiezan a apodar al Mercurio de Valparaíso como el matasiete, ¿no? En vista de haber muerto siete manifestantes afuera del edificio. Mercurio al Paraíso que daría origen al Mercurio de Santiago. Claro. De hecho, ya se había fundado el Mercurio de Santiago hacía tres años, pero eran dos diarios separados. Y bueno, ahí, por ejemplo, el escritor Manuel Rojas, en una de sus novelas, Sombras contra el Muro, habla de esta protesta. Es muy fascinante. Si uno quiere verla de primera mano y narrada con una pluma, digamos, brillante, yo recomiendo esa novela. Es muy entretenido. Y cuenta cómo ocurren todos estos luctuosos acontecimientos. Bueno, y ahí yo quisiera mencionar a un personaje que es muy importante, que es que cuando, bueno, se va a reprimir estas manifestaciones, se llama a un marino, un almirante, que es Arturo Fernández Vial. Y a este marino se le encomienda la represión de Tazonada y él se niega a reprimir violentamente y negocia con los manifestantes, con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores del puerto y logra bajar la protesta y controlarla. Entonces, Fernández Vial... Este es don Arturo Fernández Vial. Él es, él es, él es. En honor a él está el equipo deportivo de Concepción. De Concepción, es por eso. Porque él es un personaje muy único. El Fernández. Porque es de los pocos militares de alto rango que en estas situaciones de convulsión social se niega a reprimir por la fuerza y negocia. Entonces, en ese sentido, es un personaje muy interesante y yo diría que nos honra, ¿no? Porque todos sabemos las presiones a las que los militares pueden estar sometidos por el poder político en esas circunstancias, ¿no? O sea, él se la tiene que jugar. Grande el Vial, entonces. Como le dicen al club. Claro. El Vial. Sí, no, es un personaje, yo diría, de excepción. Yo lo quiero destacar porque es bien particular. Y en esta idea también que se instala de que las fuerzas armadas son siempre reaccionarias, de derecha, conserva. Eso no es así, ¿no? Hay distintas tendencias, distintos grupos y en ciertas etapas de la historia, bueno, han agarrado más o menos hegemonía. Entonces, él es una muestra de aquellos militares, digamos, de un pensamiento democrático y que se niegan a reprimir a la población. ¿Cómo termina entonces esta huelga? Bueno, finalmente es desactivada porque los portuarios ganan la huelga, se les rebaja las horas de trabajo y se les suben los sueldos. Y esto gracias a los buenos oficios de Fernández Vial. Mira, Fernández, él para una masacre, este señor Fernández Vial. Y habían ocurrido muertes, pero antes de que él se hiciera cargo de, digamos, de las fuerzas militares. Entonces, acá el Estado chileno le prestó toda la ropa al mundo a esta empresa inglesa. Claro, claro. Se puso de lado de los... Es que eso es interesante porque lo que ocurre en estos conflictos, en vista de que no hay una legislación, es que se deja esto al libre juego, por así decirlo. Sin embargo, en esas circunstancias, los obreros o los grupos subordinados que están en algún conflicto de este tipo, piden que el gobierno medie. Se le solicita al gobierno que haga de mediador entre las empresas y los trabajadores. Y el gobierno lo hacía bien a regañadientes y al final su mediación era mandar a los militares. Claro, porque es la misma élite en el gobierno que es la que tiene vínculos con estas empresas y con estos personajes. Esto ocurre en 1903. Un par de años después viene entonces esta crisis de la carne. Sí, sí, la Semana Roja. La Semana Roja. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste eso? Bueno, resulta que el año 1905, un está Germán Risco en la presidencia, de 1901 a 1906. Esa es su presidencia. Le toca justo al inicio del siglo. Viene después de Rasurí y Echaurem. Y resulta que ese año en el Congreso se promulgó una ley que sube el impuesto a la importación de carne extranjera, en particular carne argentina, bajo el argumento de que está perjudicando la industria ganadera nacional. Quien está perjudicando es a los grandes propietarios ganaderos chilenos que no son capaces de competir con la carne argentina, que es más barata y mejor. O sea, que el lobby de los ganaderos chilenos hizo subir el impuesto. Eso es. ¿Y qué provoca esto? Hace que la carne suba. Aquí estamos viendo imágenes del momento de la rebelión entonces. ¿Sube la carne entonces? Sube el precio de la carne y lo hace inaccesible a los hogares populares, que hasta ese tiempo tenían la posibilidad del acceso a la carne, porque bueno, Chile había sido un país muy ganadero desde la época de la colonia. Y tener... O sea, ¿qué es un huaso? Es un roto a caballo. Había mucho ganado, mucho animal. Entonces, con este impuesto, el comprar carne se hace imposible. Y esto provoca una manifestación en que grupos obreros organizados van un día domingo a hablar con el presidente de la República a la moneda. Ya con unas formas de organización obrera más o menos establecidas a través de distintas asociaciones. Sí, 1905 en Santiago. A la moneda a hablar con Germán Riesco. Y detrás de estos grupos obreros organizados, correctamente vestidos, con sus carteles, con sus lienzos, en fin, viene detrás una poblada. Un poco como lo que pasó en Valparaíso. Los grupos marginales de las grandes ciudades chilenas que se han llenado de población emigrante de los campos en busca de trabajo. Y bueno, Germán Riesco no está en la moneda, sino que está en su casa. Y estos grupos de obreros van a la casa de Germán Riesco, mientras que estos grupos más marginales se quedan en los arredores de la moneda y se corre la bola de que Germán Riesco no los quiso recibir. Y esto provoca una reacción muy violenta que empiezan a atacar el edificio de la moneda. Y ocurre que justo en ese momento las tropas del ejército no están en Santiago porque han ido al sur a realizar maniobras militares. En consecuencia está solo la policía, que era escasa, que no tenía la fuerza que luego va a tener el cuerpo de carabineros, ¿no? Y que es incapaz de disolver estas manifestaciones. Y esto es Cali, se convierte en una rebelión popular en la ciudad de Santiago que dura prácticamente una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Esa es la semana roja? Esa es la semana roja. ¿Por qué roja? ¿Solamente por la carne o también por matanza? No, roja porque ya hay grupos de izquierda instalados, yo diría de manera organizada, en particular grupos anarquistas. Salen los anarquistas a marchar con sus banderas negras, ¿no? Y bueno, ya hay escenas que son realmente así como, como diría, cataclísmicas, ¿no? Muchos muertos, 200 muertos se calcula. Hay relatos que aparecen en los diarios, por ejemplo, de una marcha de anarquistas que muere uno de los manifestantes y lo ponen en una silla, lo amarran y lo suben y encabezan la columna con el muerto en una silla. ¡Oh, eso es un duro! O imágenes en la noche después de... Pero el muerto como tributo. El muerto como tributo, como homenaje y como símbolo. Como homenaje al caído, digamos. Marchando adelante. O sea, imágenes muy violentas. Por ejemplo, las calles del centro de Santiago, destrucción de la iluminación pública, que era gas. Entonces, en la noche, en los tubos que estaban conectados, estos faroles que habían sido destruidos, salían llamaradas de gas. Entonces, se veían las calles del centro de Santiago con fuego saliendo desde la calle. Esa clase de imagen, ¿no? O sea, como dantescas. Y bueno, ataques a edificios públicos, a casas de sujetos de la élite, a cuarteles policiales. Usted me enseñó que Bilbao, el padre de la barricada chilena, la trajo desde Francia. Claro. En 1860 y algo. Sí. 70 y tanto. No sé, 60 fue, ¿no? Pero esto ya es un paso más adelante de protestas oficiales. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente. Es un grupo más bien organizado. Más organizado. De hecho, antes de eso, el año 1890, a fines del gobierno de Balmacea, se organiza en Chile la primera huelga general. Ya. Y eso ya es un adelanto en la organización popular porque organizar una huelga general requiere un nivel de coordinación y de organización muy elevado, ¿no? Entonces ya ha venido un ciclo de organización de los sectores populares y obreros en vista de sus pésimas condiciones de vida, la falta de una legislación que los resguardara y, bueno, la sordera de la oligarquía. Y la sordera del presidente Risco. Tenemos una caricatura. A ver, ¿dónde está? A propósito de lo que usted decía. Ahí está. Ahí está. Mira, la huelga de la carne. Ahí está con los bifes, ¿no? La huelga de la carne, dice... Bien ensangrentado. Única carnicería moderada que da buen mercado, dice Risco, ¿no? Y dice, se descuartiza toda clase de infractores de la ley. Mira, la caricatura... Mira, es bien maldita. Y abajo dice ahí, concesión de tierra, dice uno, y acá, bueno, cada bicho tiene... Bien dura, ¿no? Sí, muy dura. O sea, se descuartiza toda clase de infractores de la ley, quiere decir que se está asesinando. Claro, y arriba, la bandera pirata... Claro, claro. ¿Era dura la prensa? Sí, no, sin asco, sí. Como un carnicero lo presentan entonces. Sí, así es, así es. ¿Estas muertes, estas muertes que se producen de parte del ejército? Mira, al principio está solo la policía, que es uno de los motivos que hacen que... Claro, que la huelga, o más bien la manifestación, más que una huelga, dure varios días y se radicaliza, ¿no? También hay grupos de sujetos de la oligarquía, en particular jóvenes, hijos de la élite oligárquica, que se organizan en bandas que salen a reprimir al pueblo y a dispararle a los manifestantes, que se denominan guardias blancas. Ah, y se producen los civiles también. También, también, también. Y bueno, y el regreso del ejército como a los tres días, más o menos, tres, cuatro días de iniciado está asonada y que llegan, bueno, ahí a reprimir derechamente. Y mira quién es el comandante de estos grupos, cuerpos militares que regresan del sur a reprimir a los manifestantes. El general Silva Renard, el mismo que va a encabezar la matanza de Santa María de Iquique. Oye, tristemente celebramos... Claro, o sea, si comparamos a Silva Renard con Fernández Vialto, ahí ves la diferencia que estamos... Y es armada, ejército. Claro, claro. ¿Y cómo termina entonces esta Semana Roja? Bueno, la asonada es reprimida violentamente por el ejército y luego no queda más que contar muertos, ¿no? Y bueno, el impuesto a la carne sí es revisado y rebajado. Mira, impresionante. Claro, o sea, se necesita una semana de destrozos y cientos de muertos para que se tomen esas determinaciones. Ahí tenemos en pantalla a Silva Renard, a este general. Sigamos entonces con esta figura, ¿no? Oscura en la historia china. Sí, muy oscura. Sí, muy oscura. Sí, muy oscura. Porque dos años después, en 1907 y un día como hoy, que usted lo recordó, profesor, se produce la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Correcto, correcto. En el norte ahora, ¿no? Sí. Mira, es muy interesante ver dónde se producen estas manifestaciones y estas masacres posteriores, porque una es en el puerto, el principal lugar donde se realiza el comercio exterior, que es fundamental para el proyecto económico chileno, de la élite chilena. Y las pobladas de los cerros, en vista de las malas condiciones de vida. Luego, la de Santiago tiene que ver nuevamente con las condiciones de vida de los sectores marginales, que son los que se lanzan a las calles a provocar estos desmanes, y también con las posibilidades de alimentación, ¿no? Alimentación, vestuario, vivienda. O sea, las condiciones de vida de los sectores populares. Perfecto. ¿Qué pasa en esta? Es el salitre, que es lo más importante, es la fuente de riqueza de la nación, y en particular, de la élite oligárquica, ¿no? Y ahí también las condiciones laborales y de vida son bien terribles, ya es bien conocido. Bueno, vivir en el norte grande, con ese clima tan extremo, ¿no? Tan inhóspito, mucho calor y mucho frío en la noche. Las viviendas de muy mala calidad en las llamadas oficinas salitreras, hechas de costras de caliche con techos de calamina. O sea, te puedes imaginar el calor debajo de eso, en medio del ejército de Atacama. Perdón, desierto. Claro, también, bueno, extenuantes jornadas laborales, bajos salarios pagados en fichas, no en dinero, que se cobraban en la misma, en el negocio, o pulpería que se llamaban, que era una especie de almacén, en la misma oficina salitrera, porque estás en medio del desierto, ¿a dónde vas a ir a comprar? Nada, ¿no? Tienes que comprarla y entonces lo que se le paga a los trabajadores vuelve a la empresa a través de la pulpería. Era un esclavo. Un círculo perfecto, ¿no? Entonces, esta situación es la que hace crisis a fines de 1907 con una movilización en una de las oficinas salitreras de Tarapacá, ¿no? La oficina Salare, Son Lorenzo, si no me equivoco. Y allá se van sumando las otras oficinas salitreras y, bueno, como este tipo de movilizaciones, si se realiza en una oficina salitrera aislada en medio del desierto no tiene mayor repercusión, los trabajadores deciden bajar, ¿cómo se llama?, a la ciudad de Iquique para darle visibilidad, ¿cierto?, a este movimiento. Y todas las oficinas salitreras de Tarapacá entran en huelga y bajan al puerto. Entonces, tú tienes un puerto de Iquique, que no eran ciudades muy grandes en esa época, con 20, 25 mil obreros en las calles de Iquique, a quienes luego se suman los trabajadores de Iquique, los trabajadores portuarios de Iquique. Entonces, tienes el lugar fundamental de producción de riqueza nacional paralizado. O sea, ¿esa es la movilización más grande de la historia de Chile hasta el momento? A ver... A ese nivel de masividad. Yo diría que desde el punto de vista del trabajo podría ser, porque había movilizaciones de otro tipo, que es más bien movilizaciones sociales urbanas. Bueno, lo que fue acá el estallido social, ¿no? Muy masivo. No, me refiero a esta época, digamos. Ah, sí. La primera GAN nacía en el... Sí, 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 sí. Y muy organizada, porque como te digo, ahí es donde se movía la riqueza nacional y era además el lugar donde el movimiento obrero se había desarrollado de manera más potente, justamente por esas condiciones de trabajo y de vida. ¿Quién manda esa matanza? Sabemos que se juntan en la Escuela Santa María, ¿no? Claro. Hay una gran cantata de Quilapayún con Luis Abdis que se escribe. Sí, sí. Donde describen esto. Donde narra eso, ¿no? Donde hablan de que bajamos a Iquique, aquí vamos a la ciudad, mujer, ¿no? Se trata de eso, de los salitreros bajando con sus familias a la ciudad de Iquique para levantar sus demandas en contra de las oficinas salitrieras, de las compañías de salitres, pidiendo la ayuda del gobierno para que medien, ¿no? Algo como lo que ocurrió en Valparaíso. Ahí estamos con el presidente Jorge Buen. Ahí no, con Pedro Mon. Con Pedro Mon, perdón. Hijo de Manuel Mon. Hijo de Manuel Mon, que acaba de ser elegido el año 1906 hasta 1911, son cinco años, y que se esperaba de él una especie de gobierno más serio y de regeneración nacional, porque ya había una cierta, digamos, como conciencia de que había problemas sociales muy graves y que este proyecto político se estaba descarriando, ¿no? Que había un desorden político mayúsculo. Entonces, esperaba que Pedro Mon, que era un sujeto muy serio, muy trabajador, muy estudioso, pareció a su padre en la seriedad, ¿no? Hace como un poco. Se parece un poco a la foto. Sí, sí, sí. Digo, que tampoco sonreía, ¿no, Pedro? Tenía como esa impronta. Entonces, que él, que era un hombre serio, a diferencia de los otros presidentes parlamentarios, que eran un poquito débiles, ¿no? Claro, medios loquillos. Él iba a poner, iba a arreglar esta situación. Nos quedan dos minutos, profesor, pero para entender un poco la figura de Pedro Mon. ¿Él es responsable realmente de que Silvarrenar haya mandado a matar a toda esa gente en la masacre? Sí, hay una cadena de mando, por así decirlo. Está el intendente de Tarapacá, a quien se apela desde los trabajadores, y él se comunica con el ministro del Interior. Y el ministro del Interior es Rafael Sotomayor, hijo de don Rafael Sotomayor, ministro de Guerra, la Guerra del Pacífico. Y este ministro del Interior, por supuesto, en comunicación con el presidente de la República, intenta en un principio mediar entre los salitereros y las compañías, y resulta que las compañías se niegan a hacer ninguna concesión. Y en vista de aquello, el gobierno dice, bueno, nuestra mediación no sirvió, hasta aquí nomás llegamos. ¿Y qué es lo que se pide a los obreros? Que vuelvan a trabajar. Y los obreros se niegan a aquello. Y desembarca, el gobierno desembarca tropa al mando de este general Silvarrenar, desde buques, traídos desde Santiago, de distintos lugares, perdón, desde Valparaíso, con tropa que desembarca en la ciudad para controlar estos miles de obreros. Y una gran cantidad de ellos está alojado en esta escuela, que se llama Santa María, que es una escuela en la ciudad, ¿no? Y ahí están alojados. Y, bueno, por orden del ministro del Interior, Sotomayor, desde el presidente de la República, hacia Silvarrenar, le ordenan obligar a que los obreros abandonen la ciudad y vuelvan al trabajo. Entonces, llega Silvarrenar y rodea la escuela Santa María y ordena a los manifestantes que se retiren. Los manifestantes, por supuesto, no quieren obedecer tal cosa y él perentoriamente les advierte que si no desalojan la escuela en un tiempo determinado, no sé cuántos minutos, él va a abrir fuego. Los manifestantes no se creen tamaña de brutalidad y no desalojan y él abre fuego. Y es una masacre con ametralladoras. Es una masacre en la cual hasta el día de hoy no se sabe con certeza cuál fue el número de muertos. Hasta hoy. De 3.000, otros dicen que... De 3.000 hasta 300 de las versiones oficiales que claramente disminuyen el número de la masacre porque no les conviene. Hasta 2.000, 3.000 muertos. Entonces, esto significa el fin de este ciclo político de manifestación y rebelión popular obrera porque lo que hace el gobierno ahí, por supuesto, en vinculación estrecha con los intereses oligárquicos en la industria salitrera, es que el salitre no se toca. Esta cuestión que es fundamental, que es estratégica y donde salen las lucas, no se va a tolerar ningún tipo de desorden y es una especie de muestra de cómo va a reaccionar el gobierno en una nueva manifestación de esta índole. Profesor, suena la campana. Ahí está. Que tremenda reflexión nos deja, además para el Chile que viene, ¿no? Y entramos ya al centenario y todo lo que ocurre en el centenario y cómo en el fondo todo el deseo y hambre de cambio en este siglo XX se termina así, ¿no? Con el ejército disparándolo a su propio pueblo. En más de una ocasión, sí. En más de una ocasión. Sí, sí. Sin, bueno, ni hablar el golpe civil y militar del 73, también, ¿no? Claro. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. El siglo XX, el sangriento siglo XX. Así es, así que hoy día cumplimos un nuevo aniversario de esa matanza que yo diría que debe llamar a reflexionar, ¿no? De cómo nos organizamos como sociedad y cómo nuestros gobiernos deben estar, yo diría, en la defensa de los intereses del pueblo chileno, más que nada, ¿no? Profesor Gonzalo Peralta, nombre del equipo, muchas gracias por esta clase que siempre sus clases nos dejan reflexionando sobre el Chile que también estamos construyendo, profesor. Gracias, Félix. Y gracias también por la sintonía Conversaciones Necesarias. ¿Cómo lo ves? Desde este escenario, desde Vía X y por la libre expresión. Hasta la próxima con Stop Disponible. Chao. ¡Gracias!